Aquí señores vamos saludando al principio a los miembros del canal que están viendo al principio de este video En este video llegamos a nivel 1000 señores, 1000 Y nos encontramos al primer Uber Jefe que están bien tanques la verdad Los protagonistas de este video son dos snipers, el Morsin Nagan y el sniper de tubería que me salieron super rotos Uno me dio, uno me dio de Jennifer y otro me salió del suelo Perdón por el contexto del mensaje pero aquí está, si quieren ver más estos videos pueden pagar la membresía de miembros del canal solo de 10 pesitos pueden comenzar si quieren apoyar este canal Lo logró señor Lo logré 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!